El día que Pedro Martínez ponchó a todos los mapeadores que enfrentó. Pedro Martínez es, fue y será uno de los mejores lanzadores que han pasado no solo por los Boston Red Sox, sino en todas las grandes ligas, y por eso el dominicano está en el salón de la fama. Y en el video de hoy te traigo un día que en un juego de estrellas de la MLB, Pedro Martínez, el grande, ponchó a todo el mundo, sacando por la vía del ponche a cada uno de los mapeadores que enfrentó, logrando hacer historia. A continuación, el día que Pedro Martínez ponchó a todos los mapeadores que enfrentó. Comenzamos. 1999. Para muchos, para que los Red Sox volvieran a ganar la serie mundial de MLB en el 2004, después de 86 años sin hacerlo, tuvo que ver la llegada de Martínez a Boston en el año 98. Pero nos vamos a el 13 de julio en el Fenway Park, estadio de los Medias Rojas de Boston, donde se disputaría el juego de estrellas, y Pedro Martínez fue elegido para ser el abridor de ese difícil juego. Y miren nada más la alineación a la que le tocaría enfrentarse. El primer lanzador al que se enfrentó fue nada más y nada menos que Barry Larkin, uno de los mejores bateadores. Pedro le abrió con una recta alta y después le repitió la recta por todo el medio y le clavó el primer strike. Luego le vino con el cambio por el suelo y después con la recta perfectamente colocada para cantarle el segundo strike. Clase de picheo, el que le lanzó. Luego le repitió la potente recta que Larkin falló, pero logró conectar de foul y allí le repitió dos veces el mismo lanzamiento. Y Larkin logró defender su turno con dos fouls seguidos. Después Pedro le vino con el arrollador cambio para clavarle el ponche a Barry Larkin y conseguir el primero de la noche. Y sin duda fue un cambio muy potente y muy arrollador. Después se enfrentó a Larry Walker, otra máquina de bateo. Martínez de una vez le abrió con la recta por el medio para cantarle el primer strike. Y seguidamente le repitió el picheo, pero Walker logró conectar de foul. Luego le vino con la recta potente que se quedó apenas afuera y allí le repitió la potente recta 97 millas por todo el medio. Para dejarlo frío y clavar su segundo ponche de la noche y seguir de la mejor manera el juego. Su siguiente rival era nada más y nada menos que su compatriota Sammy Sosa. Uno de los bats más temidos para ese momento. Pero Pedro no se le rebajaba a nadie. Pedro le abrió con un cambio que se le quedó muy bajo. Y luego le repitió el tremendo cambio para cantarle el primer strike. Allí vino con la potente recta que se quedó muy alta y seguidamente vino con otro cambio que dominó a Sammy Sosa y lo ponía contra la pared. Y luego le lanzó la potente recta que Sosa no pudo conectar y le clavó tremendo chocolate y se anotaba el tercero de la noche. Entrada perfecta para Pedro y se fue con una evasión del Fenway Park. Y como no, si se convertía en el primer lanzador en ponchar a los primeros tres jugadores, los enfrentaba en un juego de estrellas. Pero acá no termina todo. Nos vamos a la segunda entrada donde se enfrentaría a nada menos que Mark Maguire. Pero Pedro no se le achica a nadie y le abrió con un cambio que se quedó muy bajo. Luego le vino con la curva perfectamente colocada para cantarle el primer strike. Y luego le vino con el cambio que dominó totalmente a Maguire y lo ponía contra la pared. Allí fue cuando le lanzó la potente recta 97 millas por hora que Maguire abanicó. Y le clavó el ponche para acumular el cuarto ponche de la noche. Y además seguido. Y seguir brillando pero acá tampoco termina todo. Y su siguiente contrincante era Jeff Bowell, otro tremendo bateador. Y Pedro le abrió con la recta afuera para cantarle el primer strike. Y Bowell no estaba para nada de acuerdo con la sentencia del umpire. Luego le vino con la curva por el suelo y seguidamente le lanzó tremendo cambio para cantarle el segundo strike. Y luego le vino con la recta que se quedó muy afuera. Y otra recta que se quedó muy alta. Cuenten tres bolas y dos strikes. Allí Pedro le vino con el arrollador cambio para clavarle el ponche a Bowell para así anotarse el quinto ponche de la noche. Y terminar una noche espectacular en el juego de estrellas y hacer historia. Ya que Martínez se convirtió en uno de los 15 lanzadores que ha ponchado a más de 5 bateadores en un juego de estrellas. Y además, ningún lanzador lo ha hecho desde la actuación de Pedro en 1999. Sin duda, demostrando que es uno de los mejores lanzadores de la historia. Y esto fue Dianja de Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Jonathan Centeno, a Uri Vargas, Manolo de León y a Neudis Familia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No hay más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.